Continúan las ayudas humanitarias en Tuluá a través de la Secretaría de Gobierno. El corregimiento del retiro recibió este beneficio. El corregimiento del retiro, sitio que siendo de Tuluá se encuentra más cerca de Sevilla, aproximadamente dos horas y media, casi tres horas, desde el municipio de Tuluá hasta este sector donde hemos llegado para atender el clamor del señor Norbey Giraldo y más de 60 familias que se encuentran acá prácticamente acantonadas con este tema del problema del COVID-19. Estamos aquí junto con ellos dándoles por supuesto el apoyo humanitario que desde la gobernación la doctora Clara Luz Roldán ha hecho llegar a nuestro municipio, atendiendo también algunas de las situaciones de carácter particular que por supuesto serán atendidas oportunamente por nuestro alcalde municipal. Señalización, mantenimiento de las vías, punto vive digital y la conectividad, entre otras, son algunas de las necesidades que en este corregimiento son de alta sensibilidad. Desde el mandato de Gardiazábal, que hace por ahí más de 25 años que él estuvo en la alcaldía, desde eso hacía que no venía un representante acá al retiro. Hasta ahora que llegan ustedes, como secretario de gobierno y su comitiva, eso hacía que no se veían por acá. No, pero agradecerle al señor alcalde John Jairo que nos trajo esta remesita por acá, esta vereda, que estamos muy lejos. No creíamos que llegaban tan a tiempo. Le agradecemos mucho, altamente. De verdad que toda la comunidad estamos muy agradecidos el día de hoy por este gesto, porque la verdad la comunidad se ha visto un poco afectada en el tema de la pandemia, tratando de cuidarnos todos mutuamente, pero pues sí agradeciéndole porque en la comunidad hay gente de muy escasos recursos que dependen de sus trabajos diarios, por el tema de la movilidad a veces se dificulta un poco el trabajo, pero sí, muy agradecidos por este gesto con el señor alcalde y la señora gobernadora. La verdad es muy gratificante, tal vez de pronto las palabras son cortas, pero queremos darle el nombre de toda la comunidad y darle las gracias, las bendiciones a ellos que hicieron esto posible y a todas las personas que hacen esto posible, la verdad es como combustible, que nos impulsa a seguir trabajando el día a día y a laborar más para, digamos que nosotros somos los que abastecemos la ciudad, que seguimos produciendo, o sea, el campo no ha parado en este momento, pero seguimos con moral y esto nos impulsa a trabajar cada día y a hacer las cosas mejor.